Educación es un proceso en el cual las personas adquieren destrezas y habilidades para enfrentarse a la vida. En este proceso de crecimiento es inminente que los factores externos forman el carácter. En el Departamento Administrativo de Educación Municipal de Burranque entendemos esto. Es por tal motivo que nuestro slogan municipal, cultivamos una vida mejor, es fiel precedente de nuestro concepto de educación municipal de calidad. Creemos que la educación es lo más importante para un individuo y que todos deben recibir una educación equilibrada y participativa, con la intención de hacer un ciudadano integrado de cada uno de los niños, con reciprocidad e interacción con las personas que están a su alrededor. Este año será mucho mejor, mi hermano mayor me ayudará en las tareas. Sabemos que el apoyo de las personas que nos rodean es fundamental para el crecimiento individual. La familia es la base del saber. Este año con mi hijo le vamos a poner el hombro en sus estudios. El rol de los padres en la educación municipal es de vital importancia. El 2014 será mucho mejor, reforzaré las materias cada día con mi niño. Contamos con actividades con la familia para fortalecer el trabajo del proceso educativo. Antes yo iba solo a las reuniones. Participación en el colegio y fuera de él. Una gran red municipal siempre atenta a la educación de nuestros hijos. Apoyo desde la educación preescolar. Salas cunas y jardines infantiles con moderno equipamiento. Nos preocupamos por las personas. Creemos en sus capacidades. En el Liceo de Tomás Burgos estudiaré técnico en alimentos. Excelencia académica. Profesionales de la educación altamente capacitados e innovadores. Este año será mucho mejor. Con más horas de capacitación podemos apoyar mejor a los alumnos. Contamos con actividades escolares que fortalecen el aprendizaje. Entretenidas actividades extra programáticas. Voy a ser el mejor en el taller de bandas. Infraestructura y moderno equipamiento tecnológico. Tú puedes. Creemos en ti. Opta por la educación municipal. Se cuenta con acogedores internados y alimentación completa y gratuita. Acompañamiento en la postulación de becas. Movilización según el sector de la comuna. Apoyamos la salud del sistema escolar municipal. Mi hijo en la escuela tiene atención dental. En Purranque, la educación municipal es de calidad. Con excelentes profesionales de la educación apoyados por equipos multidisciplinarios. Como psicólogos, fonoaudiólogos, neurólogos, educadoras diferenciales, asistentes de aula. Además de una variada gama de recursos tecnológicos que apoyan la práctica pedagógica. Inviro a la familia Purranquina a participar de este hermoso proyecto educativo para sus hijos. Cultiva, cultura, arte y educación para darle a tu vida emoción. En Purranque, la educación municipal es de calidad. Ven y matrículate en nuestra gran red de jardines, escuelas y liceos. Una gran red con presencia comunal. Infórmate de las especialidades técnicas con que contamos. Matrículas abiertas, 5 evas de selección. Educación municipal de Purranque. Educación municipal de calidad. Ilustre Municipalidad de Purranque. Cultivamos una vida mejor.